De ahí para allá es donde se ven muchas cosas, de hecho, ahí empieza, entonces la gente quiere apoyarlos, yo les dije a varios que han escuchado, dijeron, ah, nos dices cuándo van a venir para juntarnos en la noche, para acompañarlos. Ok, ok, sí, entró su llamada y ya estaba despidiendo el programa, pero está usted totalmente en vivo, entonces con usted nos coordinamos, ahorita le mando o me manda mensaje a este número y ya le reitero el mío personal para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, ¿alguna historia esta noche o solamente quiere mandar algunos saludos? No, pues este, mi cuñada, este, que ahí mismo, este, para el lado de abajo, de la mamaya del otro lado, este, y mi hermano, pues ven, ven también la misma sombra que yo veo vestida de blanco, ellos también la ven atravesar, es la misma tamarindera, ellos la ven allá abajo, enfrente de su casa. Me quedó duda, fíjese, recibí un mensaje ese mismo día que usted me llamó, no sé si usted conozca a la persona, pero me dijo que, que de hecho platicáramos sobre, que ahorita frecuentemente, no sé si en esta semana o atrás de las que han pasado, que se escucha el llanto de la, de una mujer ahí donde usted me dice. De la Llorona, de la Llorona. Sí, no sé. También, precisamente ese día que venga, también este va a ver, mi nuera que es la que también la ha escuchado, también ella le va a decir dónde, dónde llora, a Llorona. Ok, ok, entonces, muchas gracias por llamar, y nosotros nos estamos poniendo en contacto y vamos a trabajar en ello para visitarlos. Visitarlos, que Radio Colima 107.5 vaya, pues todo el equipo de Crónicas Macabras a ese lugar. Sí, está bien, ahí los vamos a esperar, hay muchas historias ahí, y hasta la cruz de Nogueras. Ok. Hasta ahí. Me parece perfecto, excelente noche y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bueno, pues bueno, ya nos íbamos, pero fíjate, a los que todavía están escuchándonos, fíjate, han sucedido diversas cosas ya en el momento en el que nos vamos a ir. Sí, sí, carajo. Espero que nada más sean cosas con seres vivos, que nos pasen estas cosas de último minuto. Pero bueno, ya lo escucharon, está prácticamente ahí pactado, que nos van a acompañar, nada más vamos a organizarnos qué día vamos a ir para acomodarnos en equipo, porque lo vamos a grabar, no solamente es en audio, vamos a hacer la cuestión de video para que quede el registro bien y poderlo subir a este canal de YouTube, Portal del Misterio y a través de Radio Colima 107.5. Entonces, ¿algo más que deseas añadir el día de hoy, Javi? No, pues contento, fíjate, contento. Yo siempre me voy de esta cabina, las dos horas que estoy aquí y más en esto de Crónicas Macabras, porque la gente nos empieza a escuchar, a respaldar y también sus llamadas son muy importantes. Entonces, les reitero que usted puede compartir el flyer cada que salga para que también se una más colimenses a este programa que es para ustedes y me voy con buen sabor de boca de saber que voy a mi pueblo natal Comala. Así es, pues ya lo escucharon por ahí. No nací ahí, pero tengo sangre comalteca, entonces será un gusto estar ahí y más en este tema de lo paranormal, Leo. Pues bueno, ya estaremos, sigan ahí al pendiente con esto, le vamos a dar seguimiento para que estén muy al pendiente de cómo se desarrolla este tema, así como esta investigación se dará. Ténganlo por seguro que con su respaldo, pues bueno, haremos otras más y pues que siga fortaleciendo este programa con sus llamadas. Ahora sí, nos despedimos. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Esto fue el programa de Crónicas Macabras.